Vamos a tener el placer de presentar hoy una obra de Ramón Rodríguez que se reeditó en la editorial de la Universidad de San Martín en el año 2019. Y hoy logramos hacer esta presentación, que más que una presentación es una excusa para volver a vernos y para poder volver a discutir, a intercambiar y a escuchar a Alejandro y a Ramón. Como siempre les contamos, es un encuentro que ya todos nos damos cuenta, es por Zoom, por lo cual desde quien es el anfitrión o la anfitriona, que en este caso soy yo, voy a desactivar los micrófonos y siempre, aunque se aburran de escuchar lo mismo, lo aclaro porque no es que cortamos la palabra, porque es un acto bastante fuerte, al que tiene que cortar la palabra de las 50 personas que estamos acá reunidas, sino que es una cuestión técnica o de la técnica. Entonces, primero vamos a escuchar el diálogo entre Alejandro Vigo y Ramón Rodríguez, y luego pueden ir anotándose en el chat para tener un orden de palabra, o pueden también directamente anotar, quiero hablar o me anoto y les damos la palabra o abre cada uno su micrófono desde ya. Entonces, les damos la bienvenida, Alejandro, Ramón, si quieren abrir los micrófonos desde ya, pueden hacerlo desde ya desde el comienzo. Y entonces vamos a dar inicio, aunque siguen entrando interesados, vamos a dar igual inicio a la reunión para poder aprovechar todos los minutos de los que disponemos, las horas, en realidad. Entonces, paso a presentar a los dos, y bueno, el saludo formal incluye un agradecimiento enorme a que hayan aceptado nuestra invitación desde el Centro de Estudios de Hermenéutica. Ramón Rodríguez es catedrático emérito en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido investigador en el Centro de Rocher's Phenomenology de la Escuela Normal Superior de París. y realizado diversas instancias de investigación en la Universidad de Friburgo, de Alemania. Es autor de Gadamer, Comprender la verdad de la experiencia, publicado en Barcelona en el año 2021. Fenómeno e interpretación, publicado también en Madrid en el 2015, Hermenéutica y subjetividad del 2010, Heidegger y la crisis de la época moderna. publicado inicialmente en 1987 y luego reeditado en el 2006. La transformación hermenéutica de la fenomenología, una interpretación de la obra temprana de Heidegger. Este es el libro que hoy nos reúne, se publicó inicialmente o por primera vez en Madrid en el año 1997 y como les comentaba recién, en el 2019 en la UNSAM, es decir, en UNSAM Edita. Otra obra es del Sujeto y la Verdad, del 2004, y es editor de Métodos del Pensamiento Ontológico, Madrid 2002, Lenguaje y categorías en la hermenéutica filosófica, Madrid 2012, Ser y tiempo de Martin Heidegger, un comentario fenomenológico del año 2015, y Guías Comares de Heidegger del 2018. Ha publicado igualmente numerosos artículos y colaborado en diversos volúmenes colectivos en los campos de la ética, la fenomenología y la hermenéutica. Ha sido y es profesor invitado en diversas universidades iberoamericanas, por ejemplo en Argentina, Puerto Rico, Colombia, Brasil, Chile, México. En el 2013 recibió el Premio Internacional Franco Volpi, otorgado por la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos. Por supuesto que esto es un resumen del resumen del resumen de la trayectoria de Ramón Rodríguez. Y lo mismo nos va a pasar con la presentación de Alejandro Vigo. Es apenas una pincelada de todo el trabajo que hacen en filosofía. Alejandro Vigo es profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes, en Santiago de Chile. Ha sido becario del CONICET en Argentina. El DAAD en Alemania le ha dado también una beca. Y la Fundación Alexander von Humboldt es autor, entre otros, de los siguientes libros. Verdad, Libertad, Acontecer, Estudios Heideggerianos II, publicado en Berlín recién en el 2021. Conciencia, Ética y Derecho, Estudios sobre Kant, Fichte y Hegel, publicado en el 2020. En Heidelheim. Action, Reason and Truth, Studies in Aristotle's Conception of Practical Rationality, publicado en el 2016. Arqueología y Alephiología, Estudios Heideggerianos, publicado en Berlín en el 2014. Juicio, Experiencia, Verdad, de la Lógica, de la Validez a la Fenomenología, publicado en Pamplona en el 2013. Aristóteles, una introducción, en Santiago de Chile en el 2007. Estudios Aristotélicos, publicado en Pamplona en el 2006. Zeit und Praxis by Aristoteles, publicado en München en el 1996. Y además ha publicado numerosos artículos y colaborado en diversos volúmenes colectivos en los campos de la filosofía antigua. La teoría de la acción, la ética, la teoría del juicio, la fenomenología y la hermenáutica. Es y fue profesor invitado en diversas universidades de Latinoamérica y Europa. En el 2010 recibió el premio Friedrich W. & Bessel, otorgado por la Fundación Alexander von Humboldt. Y en el 2017, el Premio Internacional de Filosofía Antonio Iannone, otorgado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, en Roma. Bueno, entonces les damos la palabra y les volvemos a agradecer. Permíteme, si quieres, Alejandro, que empiece ante todo agradeciendo a la Universidad Nacional de San Martín y a su centro de hermenéutica que haya tenido a bien volver a editar La transformación hermenéutica de la fenomenología, que es una obra que escribí en los años 90 y que estaba agotada hace muchos años. Y que agradezco muchísimo este gesto porque en esos años, desde que la escribí hasta ahora, he tenido ocasión de viajar muchas veces a Latinoamérica y he podido comprobar, digamos, la gran receptividad que hay para este tipo de trabajos en la comunidad de investigación latinoamericana. Una recepción que, lo digo con franqueza, es mayor que la que hay en España. En España es más reducido el grupo de gente que estamos en torno a determinados temas y ha sido sin duda ninguna el contacto con la investigación latinoamericana muy amplia y muy seria y muy trabajada en estos temas los que me ha permitido un tipo de diálogo y de contactos que me era muy difícil de tener en España. De manera que quiero agradecer la posibilidad de esta publicación porque me pone, por así decir, mucho más cerca de gente con la que habitualmente estoy en contacto y muchas de, algunas de las caras, reconozco por aquí. De manera que agradezco muy, de verdad, a Carlos Ruta, director del centro, y a Laura Karugati, el que siempre nos han acogido estupendamente. Recuerdo las magníficas jornadas que tuvimos varias veces en la Universidad Nacional de San Martín. Y no puedo, por tanto, más que empezar con un agradecimiento claro. Gracias. Bueno, eso es lo mismo, ¿verdad? Primero que es una gran alegría estar aquí compartiendo con Ramón este momento. En realidad yo me siento parte del público, ¿no es cierto? Aquí de lo que se trata es de presentar el libro de Ramón y también de hacerle un pequeño homenaje de esa manera porque en el año en que ha recibido varios, también en su tierra, con ocasión de su paso a ser profesor emérito, nunca se sabe uno si esas cosas se festejan, por fin se va, pero lo que lo queremos es que la festejamos porque es que va a tener más tiempo también para regalarnos libros como este, ¿no es cierto? Para poder escribir de manera más libre, visitar lugares y actuar de otra manera, digamos, influir de una manera más libre, menos atada a los formalismos, que creo que es la más eficaz. Así que para mí es una gran alegría, yo me siento parte del público aquí y también quiero agradecer a Laura, a Carlos Ruta, que nos han apoyado siempre, a la Sociedad de Estudios, a la Sociedad Bieloamericana de Estudios Jeregrinos, que organizó varios encuentros allí, yo participé de varios, hay personas que forman parte de ese núcleo que están aquí presentes y que quiero también saludar muy especialmente, queridísimos amigos, también gente muy querida, no quiero mencionar nombres, pero ahí está Graciela, cuando veo a Graciela veo a Roberto, aunque no estén presentes. Así que a todos, muchísimas gracias por estar y vamos a ver si podemos conversar algunas cosas en conjunto, porque de eso se trata aquí. Bien, si queréis empiezo yo, Alejandro, diciendo un poco cuál es el sentido del libro y más que nada de la republicación de él, ¿no? Bueno, como quizás sepan, digamos, cuando yo abordé los estudios en torno a la obra primera inicial de Heidegger, era un momento en el cual se fueron, digamos, la publicación de la Gesamthausgabe, que había comenzado en el año 75, todavía en vida de Heidegger, había publicado esencialmente, había empezado con los tomos de la Gesamthausgabe, de la época de Marburgo, que son cursos extraordinariamente, digamos, potentes, lúcidos, de una gran capacidad pedagógica y en el que se explicaba muy bien ciertas cosas que conocíamos nada más que a través de ser y tiempo. Y fue justamente en esos años finales de los 80, periodos de los 90, cuando empezaron a publicarse algo que no estaba previsto en el catálogo inicial de las obras de Heidegger, que eran las lecciones previas, primeras, de Heidegger como profesor no numerario, diríamos, en España, en Friburgo. Y esas no estaban previstas inicialmente, probablemente porque, como ustedes las conocen o las han visto, son muy irregulares en cuanto al origen de los textos, muchos son apuntes de los estudiantes, manuscritos originales, hay muy pocos, pero en conjunto tuvieron un gran impacto, por lo menos desde luego en mí. De manera que cuando empecé a leerlas me pareció que ahí había claves importantes respecto del pensamiento general de Heidegger y que la obra, digamos, tan completa, al menos en cuanto al proyecto general de la antología fundamental de ser y tiempo, encontraban ciertos rasgos que estaban, por así decir, como inicialmente en forma de brotes pensados ahí y, digamos, inmediatamente me interesaron y decidí, por así decir, abordar un estudio, digamoslo así, sistemático y no histórico. Quiero decir que en ese contexto, si ustedes recuerdan, en los años 90, sobre todo lo que se enfocaba esos primeros escritos de Heidegger, además que son muy, digamos, muy discontinuos en la escritura, no son escritos claros, no se sigue bien el razonamiento comparado con los de la época de Marburgo, pero tenían, sin embargo, lleno de una cantidad de impactantes intuiciones que estaban claramente ahí presentes. Y lo que me pareció en ese sentido claro es que ahí lo que estaba es como un germen fundamental de lo que podíamos, de lo que luego se llamó hermenéutica. Y, en cierto modo, a mí lo que me atrajo es una investigación de tipo, diríamos así, temático, no histórico. No me interesaba tanto en qué medida ahí se encontraban los gérmenes de Ser y Tiempo en el sentido de investigar la génesis de cómo se había llegado a producir Ser y Tiempo. Claro, Ser y Tiempo era una obra que había salido casi, por así decir, como de la nada, ¿no? como completamente hecha. Piensen simplemente que Heidegger no había publicado realmente nada en todos esos años desde su tesis de habilitación y de pronto sale Ser y Tiempo como publicación que parece una obra absolutamente muy genial, pero como salida, por así decir, de nada anterior. Esto lo que reconstruía claramente es todo el trayecto de unos cuantos años, pero muy intensos, del pensamiento de Heidegger y, naturalmente, claro, la investigación se volcó hacia lo que, para tomar el título de la obra de Kisdl, la génesis de Ser y Tiempo. Esa es indiscutiblemente la línea de investigación más poderosa, más interesante, en cierto modo, y la más seguida en la investigación internacional, digamos así, ¿no? A mí, sin embargo, no me interesaba demasiado eso. Alejandro me conoce bien, sabe que yo propendo al tema, a la cosa misma, más que a la génesis de ella y me interesaba mucho ver esa obra de una manera sistemática, ¿no? Y como yo estaba muy buido también en las lecturas fenomenológicas, decidí tomar, por así decir, entender eso como una, digamos, como una nueva reflexión sobre el tema y el método de la fenomenología. Es decir, tomar la fenomenología, por así decir, como el arco en torno al cual se teje esa hermenéutica de la facticidad. Y ahí, digamos así, eso es el, yo lo veía como el el subsuelo sobre el que se enraizan las diversas tendencias que se cruzan en ese momento. Evidentemente, la obra de Diltay, las los epístolas de San Pablo, Kerk, Kegar, etcétera, todo eso se conjunta, pero se conjunta, a mi entender, sobre el transformo de una reflexión sobre el cometido y el tema de la fenomenología. Y eso es un poco la 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 idea matriz del libro en cuestión. Por eso lo titulé la transformación hermenéutica de la fenomenología en el sentido de que luego diría algo sobre eso. Hoy me parece que tengo más clara la idea de transformación hermenéutica de la fenomenología que la que tenía cuando lo escribía hace casi 30 años, ¿verdad? Pero bueno, basta para empezar. Muy bien, no sé si Laura vas a decir algo o aquí nos das la palabra de modo tácito. Les doy la palabra ya para el diálogo. Bueno, entonces, lo que yo voy a decir es algo puramente anecdótico, si se quiere, tiene que ver con el modo en que desde mi punto de vista impactó este libro. Claro, cuando voy a hablar del impacto que tuvo este libro, obviamente aquí hay una carga subjetiva porque no puedo hablar, vamos a decir, representando a todo el mundo que es lector y que sacó provecho de este libro, sino cómo impactó este libro en ese momento, en los finales de los 90, mediados, finales de los 90, y por qué impactó tanto en tanta gente, entre ellos en mí también. Yo recuerdo que con Ramón a mí me pasó eso, me pasó con un par de personas en mi vida, que es que es una persona con la que supe siempre que sintonizaba antes de conocerlo y al conocerlo personalmente eso fue la ratificación. Sintonizar quiere decir aquí no en lo personal solamente, sino filosóficamente hablando. Yo aprendí mucho de este libro, me pasó algo semejante con Franco Volpi y no puedo evitar la conexión porque así como los trabajos de Franco Volpi en los años 80 fueron decisivos para mucha gente que vio por primera vez iluminada la conexión entre Heidegger y Aristóteles, de modo comparable ocurrió con el libro y con los trabajos de Ramón a la hora de ver digamos así el eje que permite vincular la tradición fenomenológica o la hermenéutica de la mano del primer Heidegger. En esos años no había nada sobre esto. Hoy la bibliografía es súper abundante y de calidad muy diversa naturalmente, como se le ocurrió. Eso pasó también con el tema Heidegger y Aristóteles que inició Franco Volpi en su momento. Yo creo que en el mundo de habla hispana los trabajos de Volpi y los de Ramón operaron una transformación en el sustituto heideggeriano. Por el lado de Franco en dar lugar a todo ese eje de trabajo en la relación entre Heidegger temprano y Aristóteles leído de cierta manera y por el lado de Ramón al hacer ver la convergencia de dos tradiciones que en principio parecen que no tienen nada que ver. La tradición hermenéutica por un lado y la tradición fenomenológica por el otro. De eso voy a hablar un poquito más después. Hay aquí cosas que entraron en resonancia y que para los que estábamos en aquellos años tratando de hacer camino en entender un poco mejor ciertas cosas que nos interesaban en Heidegger en Aristóteles en hermenéutica estos son trabajos que fueron fundamentales. abrieron camino lo que en alemán se dice Panbrechen son obras que abren un camino después hay un montón de gente que se sube a ese camino y suele ocurrir que los autores de esos libros originales abandonen ese camino. A mí una vez Franco Wolpi me lo dijo directamente sobre lo de Heidegger y Aristóteles porque ya el efecto que él había producido era un efecto no deseado por él que era una mala aristotelización de Heidegger ahora. Y yo creo que a Ramón un poquito le pasó algo semejante con esto de la hermenéutica pero en fin eso que lo diga él si es que quiere decir por él me equivoco. Hay dos aspectos de este de este aporte de Ramón que me interesa a mí. Primero no había nada sobre estos cursos de Heidegger en la época en que Ramón escribió mucho menos en lengua española. Era descubrir un Heidegger que podía verse como la génesis de otra cosa pero también como algo velloso en sí mismo como lo marcó ahora Ramón como algo sorprendente digamos de un poder filosófico enorme en una época tan temprana del desarrollo de Heidegger y hay gente que piensa incluso que el haber abandonado esa primera hermenéutica de la facticidad etcétera fue una decaída en el nivel. Ramón alude a esto en la preciosa introducción que escribió para la segunda edición del libro que hay gente que dice que esto era mejor que Seritien pero un camino más prometedor incluso a tal punto impactó la publicación de esas lecciones y los primeros que pusieron el ojo sobre ellas desde el punto de vista de la investigación en nuestra lengua es el caso de Ramón y el segundo punto es un punto más de índole sistemático que tiene que ver con el desarrollo de la filosofía en esos años desde los años 70 en adelante cuando se dan se da el giro que podemos llamar el giro pragmático hermenéutico de la filosofía tanto continental como analítica esto es anecdótico biográfico voy a revelar alguna cosa pero tampoco importa porque yo recuerdo en aquellos años durante mi primera estancia en Chile hicimos un proyecto conjunto de investigación con un colega de Valparaíso querido profesor Milko Skarcha que acabo de reencontrar ahora en mi vuelta a Chile que se dedicaba a la filosofía analítica había estudiado con Tudenhatt en Alemania hicimos un proyecto conjunto sobre el giro pragmático hermenéutico en la filosofía analítica y continental que lo veíamos como una cosa positiva en el sentido que permitía establecer cierta convergencia entre dos tradiciones que habían dialogado muy poco eso estaba pasando eso lo había predicho Carl Otto Appel en un famoso artículo sobre Wittgenstein II y Heidegger I eso lo había visto claramente Richard Rorty a su manera pero había gente que era muy resistente a ese diálogo y yo recuerdo que ese proyecto de investigación uno de los que lo evaluó Fotuggenhatt y lo evaluó muy mal porque le parecía que era un giro totalmente reaccionario de esto porque claro él había abandonado todo eso y yo no encontraba que el mundo iba para allá el mundo filosófico y él pensaba que había que detener esa vuelta reaccionaria a unas cosas que él había dejado atrás a pesar de todo nos dieron el proyecto aunque la evaluación de Tudenhatt fue muy negativa estoy revelando algunas cosas pero no pasa nada estamos todos más allá del bien y mal ya nadie cree en esto de las evaluaciones no creo de manera que aquí yo me acuerdo que el libro de Ramón en la formulación de aquel proyecto fue muy importante la parte continental la escribí yo la parte analítica la escribió Mirko y yo me apoyo mucho en el trabajo de Ramón en aquella época pero ¿qué ocurre? lo interesante aquí es que hay dos convergencias esto también lo dijo una vez Jean Rondin en el seminario que hacía Ramón en Madrid y que yo tuve el gusto de poder frecuentar que tenemos por un lado lo que se puede llamar la transformación o el giro hermenéutico de la fenomenología y por otro lado el complementario giro fenomenológico de la hermenéutica y en realidad Rondin llama con mucha razón la atención sobre el hecho de que Gadamer habla de esto segundo más que de lo primero no tanto de una transformación hermenéutica de la fenomenología que también sino de una transformación fenomenológica de la hermenéutica bueno quizá me extienda mucho ahora si hablo de esto pero lo puedo dejar para después el punto sería aquí ¿cómo puede ocurrir que entran en resonancia y en convergencia dos tradiciones que en su origen parecen no solo independientes sino opuestas en algunos puntos como es la tradición de la hermenéutica que remonta a Schleiermacher naturalmente pasa por Dillta y por Vindelmann por un lado y que tiene raíces románticas en ese eje y por otro lado la tradición fenomenológica que es una tradición que por lo menos en cierto sentido se ve a sí misma como una tradición cartesiana ¿cómo puede entrar en convergencia ¿cómo pueden entrar en convergencia esas dos tradiciones? y sin embargo eso ocurrió y ocurrió en gran medida por la contribución del Heidegger temprano incluso con independencia del hecho que el propio Heidegger abandonó su propia noción de hermenéutica muy pronto y dijo alguna vez y esto lo cita Pueblo en un libro hermenéutica eso es el asunto de Gadamer entonces sobre esta cuestión que es bastante enigmática conviene reflexionar y quizá en el diálogo podamos volver sobre este punto si acaso cabe Alejandro me gustaría decir una cosa sobre esto que dices porque al decirlo me han venido claramente al recuerdo el ambiente por así decir filosófico intelectual de la facultad de Madrid en los años principios de los 90 cuando yo me metí en esto estaba exactamente en esa situación en la que tú dices la tradición analítica muy fuerte que se puso especialmente en los últimos años del franquismo y demás y la tradición fenomenológica era muy absolutamente distinta a esa y habíamos descubierto un poco la hermenéutica pero lo que yo me vi claramente es que me encontré por así decir muy solo en la pretensión de mostrar diríamos así que la hermenéutica filosófica en la obra que se concentra en esos cursos de Heidegger nace de una reflexión sobre la fenomenología es decir que no es solamente una inyección que recibe de la obra de Diltai de la tradición hermenéutica del siglo XIX sino que esa recibida eso de Diltai es la fenomenología la que le da una especie de suelo capaz de renovar esa tradición y en ese sentido yo me encontré siempre que la hermenéutica en aquellos años era fundamentalmente posmodernismo eran los años en que Báctimo venía muchas veces a Madrid en esos tiempos y yo que iba siempre casi siempre a verle cenaba con él y tal me sentía profundamente alejado del background de eso y además me parece que ese background se constituía esencialmente por la ignorancia profunda de la fenomenología que tenían eran discípulos de Gadamer que no sabían nada de fenomenología que no habían tenido ningún trasfondo fenomenológico entonces no comprendían creía yo vamos no comprendían las motivaciones profundas del pensamiento de Haydre incluso de Gadamer y ahora para reforzar eso al escribir este en la pandemia ese libro sobre Gadamer que me pidieron al que se ha referido Laura que me he releído casi toda la obra de Gadamer otra vez y tal he visto con mucha más claridad que verdad y método reposa sobre un subsuelo fenomenológico clarísimo y que a lo mejor si tengo tiempo lo muestro digamos detalladamente como son y además hay textos de Gadamer en que lo reconoces claramente entonces en ese sentido yo me he encontrado siempre digamos un poco en una tierra de nadie en cierto sentido en la idea de que la fenomenología es convergente claramente con la hermenéutica incluso cabe decir la hermenéutica nace de la fenomenología es una forma de fenomenología de otra manera pero a su vez los hermenéuticos propiamente tales no comprenden esto el absoluto yo recuerdo por ejemplo también ya que dices de anécdotas recuerdo una conversación con Saint-Luc Maguillon en París en el año 91 justamente cuando yo estaba cuando en eso en que él a pesar de que era muy amigo de Jean Caix y tal no la hermenéutica no le parecía yo no no comprendía esas incomunicaciones pero si era muy era muy evidente y ese es digamos el trasfondo que yo al escribir este libro lo que me hizo es reforzar completamente esa idea y creo que puedo que pude por así decir demostrarlo en ciertos contextos de una manera muy explícita pero claro eso lo que nos hace un poco pensar es que la deriva diríamos historicista relativista de la hermenéutica nihilista en el sentido batimiano del término pues claro los efectos la historia efectual de la hermenéutica te hace como tú decías antes Alejandro volver hacia atrás yo no pretendo decir que la fenomenología conduce a eso en modo alguno en modo alguno más bien en ese sentido hay que retomar los fundamentos fenomenológicos de la hermenéutica exactamente claro bueno o sea lo que has dicho digamos interpreta gran parte de lo que yo iba a decir y por lo tanto me quedo sin letra pero me gusta eso porque quiere decir que nuevamente la sintonía de lo que se trata me parece es de darse cuenta de que las variantes hermenéuticas que tenemos en el pensamiento perspectivista que digamos así no filtran la hermenéutica la temática hermenéutica a través de la tradición fenomenológica sino que lo hacen a través de Nietzsche de otra forma guste o no guste eso porque ahora no voy a hacer un juicio de valor no es lo que estamos discutiendo aquí no es tampoco la forma en que Heidegger recibió la temática hermenéutica porque lo que a mí me parece que es valioso en la obra de Heidegger temprano es apropiarse de la temática hermenéutica que es la temática que vincula comprensión y acceso al sentido en suelo fenomenológico y nunca al revés es el suelo fenomenológico que determina el modo de apropiación de la problemática de la comprensión que lleva a cabo el Heidegger temprano exacto y no viceversa es decir no se trata ahora de tratar de vincular dos tradiciones porque interesan las dos cosas y las pegamos de alguna manera con plasticola o como se quiera ¿no es cierto? plasticola es lo que nos daban para el colegio ¿no? cuando hacíamos las tareas en aquellos años ¿no? no sé si existe aún sino y eso también tiene un potencial en cierta medida crítico respecto de la propia interpretación cartesiana o pseudo-cartesiana de la fenomenología que aparece en algunos textos de Husser no en todos Husser naturalmente que es que la temática fenomenológica no debe quedar rastrada por un enfoque que digamos así como paradigma del acceso a aquello que hay que describir utiliza el modelo visual perceptivo y no el modelo de la comprensión es decir el modelo tendencialmente perceptivista en suelo fenomenológico acota excesivamente la problemática hay que hacer lugar en suelo fenomenológico a formas de acceso mucho más complejas y mediadas como las que tuvo en vista la hermenéutica desde siempre desde San Agustín pero hay que recuperar eso en suelo fenomenológico según Heide el primer hermenéutico de gran estilo ¿verdad? San Agustín hay que recuperar eso en sede fenomenológica es decir los fenomenólogos no podemos privarnos de hacer lugar en la tarea infinita de la fenomenología a todo el campo que tiene que ver con las estructuras complejas de acceso a sentido partiendo de la percepción tomada en estado aislado desde el laboratorio no se llega a esas estructuras a mi juicio la gran prestación de Heidegger aquí de la que él se desentiende porque a veces las cosas más importantes de nosotros son aquellas en las que él no se ve reflejado es haber desenmarcado la temática de la comprensión del eje epistemológico dado por la oposición explicar comprender esa es la situación de la hermenéutica que Heidegger hereda a través de Tilda y de Windermann ¿no es cierto? las ciencias naturales explican Richard también las ciencias naturales explican las ciencias del espíritu comprenden por lo tanto el problema de la comprensión es un problema específico de la ciencia del espíritu Heidegger destroza ese marco epistemológico de la problemática hermenéutica porque hace de la comprensión un existencial es decir un rasgo distintivo de la estructura propia de la apertura del DASA de tal manera que los fenómenos comprensivos son ubicuos están por doquier ni siquiera hay percepción no comprensivamente marcada Ramón sobre esto ha escrito páginas brillantes de tal manera que la alternativa explicar o comprender queda obsoleta porque también los modelos explicativos de las ciencias naturales presuponen en su base prestaciones comprensivas esa es la temática que Heidegger focaliza en la generación de los Grutbegriff de las distintas ciencias que demarcan el campo digamos así donde tiene lugar la posible explicación lo que los escardéticos llamarían el delineamiento de un objeto formal a mi juicio eso es una de las más importantes prestaciones de Heidegger joven a la temática filosófica del siglo XX del siglo XXI aunque propio Heidegger haya dicho no lo bien es el pensamiento del ser y luego la antihistoria y no sé cuantas otras cosas que no marcaron tanto el pensamiento del siglo XX o lo marcaron más bien de la mano de una tradición que había puenteado la fenomenología y había conectado la hermenéutica con Nietzsche para luego hacer del enfoque antihistórico digamos el abecedario de un postmodernismo sin criterios de acreditación que es lo mismo que decir sin un discurso vinculante perdón este es un statement pero en todo caso creo que el libro de Ramón se sitúa justamente en el ojo de la tormenta de esa problemática sí exactamente yo creo que en ese sentido desde el inicio de Heide lo que se nota muy bien desde la primera lección de Heide es exactamente el intento de no abordar el estar en el mundo desde la disyunción actitud teórica ligada a la explicación y la comprensión fenómeno supuestamente más amplio propio de las ciencias históricas lo que Heide claramente se ve en esos cursos que está buscando es por así decir la raíz de la que emergen las dos las disyunciones básicas de la de la epistemología moderna por así decir es decir lo que se muestra ahí es de dónde surge las el intento digamos de buscar un terreno del cual se vea asistir a las grandes opciones de la tradición epistemológica de la filosofía moderna y ahí es exactamente donde la fenomenología tiene un papel insustituible en el sentido de que es la fenomenología la forma de hacer de sacar a la luz esa originación del sentido en la facticidad y sin el método fenomenológico que permite eso y sin la digamos la compenetración entre el tema de la facticidad y el modo de acceso a ella que es la fenomenología no se entiende la emergencia digamos la por así decir la nueva refundación de la hermenéutica que hay de gracia y claro se puede entender en cierto modo que hay de termina abandonando el término hermenéutica y en cambio si os dais cuenta muy al final de su vida sigue diciendo que su pensamiento es fenomenológico ya en los años 60 en Meinbeck en mi camino a la fenomenología sigue diciendo que su segunda obra tan absolutamente alejada digamos de la praxis fenomenológica clásica sigue siendo una forma de fenomenología no sigue no sigue diciendo no dice que sigue siendo una forma de hermenéutica sino de fenomenología es decir que la fenomenología le brinda por así decir la forma de acceso a esos fenómenos originarios fundamentales que constituyen la estructura de la facticidad y claramente eso es lo que lo que intenta la hermenéutica fenomenológica de la facticidad que es el digamos llevar la problemática clásica de la filosofía moderna de la constitución del sentido a un ámbito que es previo al tradicional de la constitución del sentido digamos así es decir al ámbito de lo que en esos cursos llama la facticidad un concepto de facticidad que desborda claramente la distinción empírico a priori y en ese sentido la distinción clásica cantidad entre lo apriórico y lo empírico resulta de alguna manera subsumida en la idea de la facticidad por eso Heidegger en esos cursos se empieza a retomar pese a lo que dice Gadamer y tal ciertos esbozos de planteamiento trascendental a mi entender ¿no? ¿Agrego algo o damos paso? no sé hay una cosa más que sería el tercer round de esta pelea de boxeo digamos que es algo sobre lo cual Ramón ha escrito cosas muy interesantes últimamente es que claro el camino de la hermenéutica digamos así no mediada fenomenológicamente es un camino que termina en un lugar que puede ser no estoy ahora diciendo que todo el mundo debe abjurar de eso yo no me encuentro en esa posición pero termina siendo el del pensamiento débil el del posmodernismo radical etc la reacción a eso es lo que hoy se conoce bajo el nombre que es otra caja de Pandora u otro cajón desastre como dicen en España nuevo realismo nuevo realismo entonces que ocurre que habiendo identificado la hermenéutica con un pensamiento que conduce necesariamente al relativismo y al nihilismo habiendo dicho además que el nihilismo es lo único que nos puede salvar del autoritarismo y lo único que puede poner la democracia por encima de la filosofía como dice Rorty en un trabajo aunque Rorty no se declara hasta donde yo sea nihilista claro hay gente que es alarmada dice no hay que abandonar toda hermenéutica y hay que volver al realismo y ahora tenemos la figura del nuevo realismo que es un intento por decir por ejemplo si ustedes leen el libro la introducción a la hermenéutica de Mauricio Ferraris es un libro sorprendente porque Mauricio Ferraris escribe una introducción a la hermenéutica para abjurar la hermenéutica y dice no puede ser cierta la hermenéutica porque hay percepción o sea la hermenéutica entendida de esta manera sería el resultado de haberse olvidado que uno ve oye siente palpa gusta etcétera si el hermenéutico hubiese sido el resultado de ese olvido naturalmente no valdría la pena ocuparse dos segundos de la hermenéutica en sede filosófica porque ¿quién ha olvidado alguna vez la percepción? solamente un hermenéuta podría ser eso sería algo que está muy por detrás del más vasto sentido común pero esa reacción se explica por la deriva de una hermenéutica no recuperada en suelo fenomenológico por la deriva que de hecho ha tenido la hermenéutica digamos así no mediada por la tradición fenomenológica el haber identificado la hermenéutica de Gadam y la de Heidegger con una filosofía que nada tiene que ver con la tradición previa de la filosofía trascendental que desemboca en la fenomenología y entonces decir bueno esto no puede ser porque de la mano de Nietzsche ya no hay hechos hay solo interpretaciones hoy estamos en esa discusión ¿no es cierto? Ramón se ha pronunciado hace poco en un texto magnífico que recomiendo a todo el mundo sobre este debate entonces esto simplemente lo que en Argentina se llama tirar un centro ¿verdad? darle la asistencia para que haga un gol en fin como no soy Messi no sé si voy a rematar en adecuadas condiciones ¿verdad? pero sí es que lo que ha dicho tiene mucho sentido por la situación actual de la filosofía ahora en el siglo XX y que se puede ver muy bien a través de de esta mediación de la yo diría más que mediación o sea esta originación real de la hermenéutica filosófica propiamente tal en la fenomenología es decir me refiero a la obra de Heidegger y de Gadamer ¿no? y por supuesto de Ricoeur eso es evidente ¿no? entonces claro el olvido de esa de ese suelo fundamental de la fenomenología que ha sido obra esencialmente del 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 postmodernismo de lo que llamaba se llamaba postmodernismo en cierto sentido y que se ve muy bien que se ejemplifica muy bien en la obra de Bátimo que está detrás naturalmente de la reacción de Ferraris que era su ayudante ¿no? pero claro y se ve claramente en que como decía antes se ve muy bien que el empalme fundamental que ha hecho Bátimo ha sido la obra de Gadamer llevarla a las intuiciones básicas de Nietzsche y del segundo Heidegger ¿no? y del pensamiento antohistórico como tú dices ¿no? y la consecuencia es la debilitación general del ser y por consiguiente la inexistencia de algo así como una realidad a que atenerse y claro la consecuencia de eso es como tú has visto muy bien el nuevo realismo que es la oposición absolutamente frontal a eso con cosas tan grotescas como lo de la percepción de como si como si ser y tiempo por ejemplo no hubiera tenido en cuenta la percepción es realmente increíble ¿no? pero en cualquier caso lo interesante es ver que esta reacción antihermenéutica que da lugar a una búsqueda de un realismo absoluto que empalma con la tradición precantiana tiene como lógica consecuencia el que ese nuevo realismo embiste termina embistiendo también contra la fenomenología en el sentido de que cree de alguna forma que de la fenomenología viene eso y entonces no se puede ser realista si hay alguna forma de correlación y claro la correlación es esencialmente el pensamiento como todo el mundo sabe la correlación no es es noema es la 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 base esencial de la fenomenología base que 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 comparten absolutamente Husserl y Heidegger en en la transformación yo dediqué un largo capítulo a mostrar que Heidegger se funda pese a toda su propia autointerpretación mucho más en ideas uno que en las investigaciones lógicas vamos que en las investigaciones lógicas al menos en la en la versión clásica de los de las primeras investigaciones y de y de la concepción digamos la intencionalidad de la investigación quinta y claro entonces ahora el nuevo realismo persiguiendo la hermenéutica termina diciendo que cualquier forma de correlación esa es la obra de Meyesud y tal cualquier forma de correlación es incompatible con todo el realismo que es una forma radical de no entender a la fenomenología pero claro las cosas se pagan las cosas se terminan se terminan pagando entonces si se ignora el subsuelo fenomenológico básico en en verdad y método pongamos por caso pues claro se prosigue en una dirección cuyo resultado puede ser ese pueden ser otros pero ciertamente no es a mi entender la interpretación más propia de la hermenéutica por eso yo como decías al principio más bien estoy ahora en la en la idea de de volver hacia atrás o sea de mostrar cada vez más que la hermenéutica es una forma de fenomenología que responde a problemas esenciales de la fenomenología y que naturalmente tiene ciertas tiene claras divergencias con la fenomenología trascendental de Husser pero son divergencias por así decir intrafenomenológicas en el sentido de que se trata de discutir el sentido último de la fenomenología y de la práctica del análisis fenomenológico en modo alguno es conducible hacia esas derivas digamos de hermenéutica nihilista radical y claro otra vez más la fenomenología se encuentra en la situación de decir bueno el ataque radical al correlación a la correlación fenomenológica que lleva a cabo cierta forma de realismo ahora hay por así decir que hacer ver la justicia y la necesidad de esa correlación para simplemente explicar y entender el mundo en el que estamos y la correlación fenomenológica me parece sigue siendo mi modo de ver esencial para entender simplemente desde la percepción de esos libros que tengo ahí hasta la comprensión del sentido que estoy diciendo yo espero si algo más o terminamos aquí no solo un comentario quiere agregar Graciela y después entonces si quiere volver adelante que hable Graciela no y después volvés no si yo no tengo mucho para decir Graciela no sé si va a que se corta un poco Graciela tenemos salís salís cortada salís muy entrecortada a ver muy entrecortada ahora va ahí va ahora bien no que comparto con ambos es decir este regreso al suelo fenomenológico de la hermenéutica fundamentalmente verdad y método aunque no soy una lectora digamos así muy conocedora de Gada sin explicitar digamos qué herramientas digamos no porque por ejemplo Alejandro en un momento tú dices que el acceso perceptivo sí o a ver por acá lo tenía así porque bueno es un termo visual perceptivo no es quizás el mejor acceso si no entendí mal pensado desde la vía graciela graciela querés querés quizás apagar la cámara para que se te escuche porque salís interrumpida quizás apagando la cámara y después a ver no sé pero se entendió lo primero que dije no perdón yo creo haber entendido más o menos pero claro vuelvo por lo menos por un lado el acceso visual perceptivo no es el mejor acceso desde el punto de ser lógico a la hermenéutica esto entendí que habías dicho Alejandro bueno no por el otro lado por el otro lado hay una crítica que comparto al nuevo realismo que me imagino que es lo del realismo especulativo sobre todo en la referencia a Ferrari donde pone digamos sobre concretamente la hermenéutica ha visto la percepción ¿sí? entonces me gustaría que expliciten cuál es ese suelo fenomenológico sí no sé si contesta Ramón contesta tú respecto a la percepción y luego yo hablo del no sí no es simplemente creo haberte entendido relativamente bien Graciela si me equivoco perdón no lo que quise decir es lo siguiente la fenomenología entendida como ciencia de la correlación en un sentido muy amplio puede incorporar en su en su ámbito temático formas muy diversas de correlación entre el modo de acceso y aquello a lo que se accede en ese modo de acceso es un problema de decisión metódica al interior de la fenomenología determinar cuáles son los modos de acceso y las formas por lo tanto de acceso de contenido que se presenta en ese modo de acceso que han de tener el primado metódico dentro de un diseño fenomenológico del conjunto entonces la percepción nunca puede ser olvidada pero no es inocente partir de una percepción en estado de laboratorio o partir de una percepción enmarcada por ejemplo en un contexto de trato en el cual la percepción juega un papel pero no es nunca simplemente un acto objetivante dirigido a un objeto sino que está guiando un trato con un contexto yo leo gran parte de la diferencia que hay entre algunos análisis huserlianos no todos huserl insisto por ejemplo la experiencia y juicio y el análisis heideggeriano los pasajes 14 a 18 de ser y tiempo como un debate metódico de ese tipo es decir el ver cómo lo tomamos para hacer justicia fenomenológicamente o su aporte al acceso al sentido en un estado en el cual yo tomo por ejemplo un tintero y lo doy vuelta y voy desplegando el objeto según el horizonte interno o lo tomamos tal como el ver funciona allí donde estoy tratando con distintas cosas guiando mi conducta porque voy al banco y miro para que no me atropelle un auto etcétera ahora este es un problema al interior del paradigma fenomenológico el aporte que a mi juicio hace la incorporación de la hermenéutica a un enriquecimiento del método o de la orientación metódica de la fenomenología es que la hermenéutica de facto siempre se orientó a partir de modos complejos de acceso al sentido ya sea el texto o en general cualquier fenómeno de comprensión que desborda la percepción entonces ¿qué es lo que ocurre? uno puede tomar la percepción como punto de partida y entonces luego construir sentidos más complejos o puede partir del acceso a estructuras complejas de sentido y ver el aporte de la percepción a ese acceso mucho más complejo el camino metódico es inverso pero estamos siempre en suelo fenomenológico porque lo que estamos tratando de hacer es dar cuenta de cómo se nos ofrece lo dado en el correspondiente modo de acceso no sé si con esto explico y creo que parte de la polémica que tiene Heider con el modelo visual es esta y no otra no es decir está mal la fenomenología sino es decir no este ver no es el ver en estado natural por así decir no es el ver primario sino es un ver cortado a laboratorio para que da lugar a la temática sujeto-objeto y al enunciado sujeto y predicado pero el ver no funciona así habitualmente eso no es devaluar la percepción sino decir bueno ¿cuál es el modo primario del ver a partir del cual debe orientarse la fenomenología cuando trata de explicar qué estructura tiene aquello que se me da en ese modo del ver entonces este era el sentido un poco de la digamos precaria explicación que hice antes y ahora es precaria también ¿no? Sí exactamente el a cuento de lo que dices recuerdo Alejandro un texto de uno de estos cursos no me acuerdo cuál en el que Heider dice algo así como ni la más detenida intuición visual ni la más estricta percepción de esta cosa nos mostraría la tiza como tiza es decir la sola intuición visual aunque fuera muy detenidamente proseguida en sus partes y moviéndonos en torno a ellas nos daría la tiza como tiza es decir el momento de la compresión del sentido está implícito en la intuición visual pero no se reduce a la visualidad digamoslo así pero en ese sentido pero eso es una forma en la que la correlación fenomenológica sigue siendo exactamente igual de vigente que en el análisis clásico de la percepción o sea no hay ninguna diferencia respecto del modelo fenomenológico de base y es en ese sentido en el que Graciela decía yo respecto del nuevo realismo o sea cuando de esa manera tan tosca perdonarme así Ferraris acude a la percepción como que la percepción es la prueba fundamental en contra de la hermenóptica muestra exactamente su ignorancia de fondo respecto de que la percepción es una forma en la cual se accede algo en el modo correspondiente de acceso que es el modo perceptivo y por consiguiente eso está perfectamente descrito y tematizado por la fenomenología y no supone en modo alguno ningún tipo de no sé cómo decir de refutación de la inserción fenomenológica básica en la explicación de una conducta humana como es la percepción pero no sólo eso es que respecto al problema fundamental con el respecto del nuevo realismo se deduce aquí a la idea siguiente cuando se nos muestra en la percepción esos libros que están ahí en esa estantería evidentemente esos libros se me dan como tales libros que están ahí y se me dan como siendo independientes de mi visión de ellos forma parte del análisis de la percepción que hay de gracia tantas veces el hecho de que la cosa se muestra como siendo ella lo que es siendo digamos en sí misma lo que es con independencia de que la estemos mirando o no y por tanto forma parte del sentido intencional de la percepción la digamos así independencia de lo percibido entonces no entiendo en modo alguno por qué la idea de correlación fenomenológica llevada por proseguida digamos en el como subsuelo de los análisis pertinentes de comportamientos humanos determinados lleva consigo algo así como una incompatibilidad con el realismo es que digamos esa especie de crítica radical de la correlación sería algo así como una crítica radical a la experiencia humana cómo podemos hablar de algo si no tenemos algún tipo de experiencia de aquello de lo que hablamos tiene que dárselos en alguna forma de experiencia del mundo para que podamos hacer desde trato con ello desde hablar sobre ello desde desearlo etcétera etcétera de un realismo un realismo que hable de una realidad más allá de toda experiencia qué concepto de realidad es eso y por tanto ese es el problema fundamental que hay que discutir ahora en relación con el llamado nuevo realismo es decir la exigencia de que por cierto se haya en Nietzsche hay que decirlo la idea de una realidad absoluta significa una realidad allén de toda experiencia posible e imaginable o sea una realidad en la que no pudiéramos por así decir asistir a ningún tipo de presencia de ella es decir es un concepto decir algo sobre el nuevo realismo muy brevemente naturalmente es un cajón desastre como se dice en España una bolsa donde hay de todo porque qué tiene que ver lo que dice Marcus Gabriel con lo que dice Ferraris solo que han montado un manifiesto y van por todas partes con eso pero dicen cosas completamente distintas y si yo no entiendo mal hasta incompatibles pero bueno pero esto es lo que hay no es cierto ahora es una divisa como hay que tener una especie de marca yo soy McDonald's yo soy realista no sé entonces lo que dice Ferraris es sencillamente precantiano yo estuve en un congreso en Bond que era la nueva necesidad de metafísico organizó la fundación Humboldt y las cosas que dijo Ferraris con perdón son cosas que si las dice un estudiante de filosofía moderna el profesor Caimi lo reprueba pero la dijo ahí ahora Gabriel dice otra cosa totalmente distinta y lo que Gabriel sostiene es una posición digamos así de carácter especulativo mucho más interesante sin duda con sus más y sus menos lo que se quiera pero bueno todo esto es nuevo realismo ahora y ya estamos en el problema de los sismos y nadie va a entender nada naturalmente de esa cuestión porque autores que comenta Ramón que salieron en este libro publicado en España sobre el nuevo realismo algunos son directamente filósofos racionalistas de metafísica precantiana como si fuera de tenor laignisiano por así decir otros son gente como Ferrari que se está peleando con Bativo y Marcus Gabriel es alguien que tiene una concepción digamos así que tiene rasgos hegelianos rasgos digamos así de carácter holístico bueno todo eso es nuevo realismo en fin vayas a ver agrega Graciela la percepción no es un acto sino el fondo sobre el que se destacan todos los actos es decir mundo percibido o mundo de la vida ¿les parece Alejandro y Ramón que vayamos leyendo los comentarios o quieren agregar algo más y después vamos a no adelante bueno entonces empezamos con la pregunta de Juan Diego Béjar Serrano es para los dos para los doctores ¿qué idea de realidad o realismo en la obra temprana de Heidegger o en la hermenéutica fenomenológica podría tenerse como lo no visto por las propuestas del nuevo realismo en parte perdón Laura ¿puedes repetir esto último? por las repite la pregunta sí la leo de vuelta más despacio ¿qué idea de realidad o realismo en la obra temprana de Heidegger o en la hermenéutica fenomenológica podría tenerse como lo no visto por las propuestas del nuevo realismo? en teoría digamoslo así el concepto de realidad si se lee el parágrafo 43 de Ser y Tiempo ahí Heidegger dice que el concepto de realidad está tomado esencialmente de los entes intramundanos y que el concepto de realidad tomado a partir de la red es básicamente la idea de cosa lo que él interpreta como y en ese pero lo que la crítica digamos del nuevo realismo afecta no solamente afectaría no solamente a la fenomenología sino en general a toda idea de realidad que suponga que esa idea de realidad se muestra o se da en algún tipo de forma o de comportamiento que accede a ella en el sentido de que cree que relacionar o mejor correlacionar la aparición el darse fenomenómicamente de algo en un modo correspondiente de acceso a él significa algo así como dejar a esa cosa permanentemente ceñida o restringida a ese modo de acceso de manera que no tendría una realidad independiente del modo de acceso a ella y por tanto para el sentido de realidad es solo aquello lo que es en el sentido clásico del término lo absolutamente independiente de la mente en el sentido de lo extramental radicalmente extramental por eso decía Alejandro yo creo con toda la razón a una metafísica pre crítica en el sentido que plantea en el término pero claro el problema entonces que eso plantea realmente es que se le exige por así decir al pensamiento humano una especie de negarse a sí mismo porque según esa misma idea en la medida en que yo pienso algo lo hago ya relativo a mi pensamiento pero claro eso es lo que llama en algún momento la contradicción performativa que significa el hecho mismo de pensar algo significa que ya digamos por el hecho de pensarlo ese algo ya no es independiente del pensamiento que lo piensa eso es una falacia a mi entender de ninguna manera el que yo piense una cosa hace que esa cosa pase a ser dependiente de mi acto de pensarla un escolástico llamaría eso a la cosa el que yo la piense el que yo esté viendo ese libro para el libro es una pura denominatio exténseca no tiene absolutamente nada que le afecte propiamente como tal ahora mi modo de acceso al libro es evidentemente la percepción en este caso entonces es incompatible la idea de realidad en modo alguno exactamente lo que la percepción nos revela es el carácter digamoslo así real de esa cosa que se muestra como siendo ella misma lo que es es decir ella misma lo que es con independencia de mi acto de pensarla o con mi independencia de mi acto de percibirlo pero si para la realidad se exige la absoluta ausencia de todo acceso a ella pues entonces se pide un concepto de realidad que es permítese la redundancia la contradicción irreal nosotros no llamamos realidad a eso llamamos realidad a esta mesa que me está sosteniendo las manos ahora mismo y esta es perfectamente real y la realidad de esa mesa no es la realidad de algo absolutamente ajena a toda experiencia al revés es real justamente porque la toco es decir es decir porque se da en un determinado modo de acceso de ella que en este sentido es por ejemplo el tacto puedo añadir una cosa breve la noción yo distinguiría fuertemente entre la noción de realidad y el realismo y agregaría borgianamente que el realismo nunca monopolizó la noción de realidad a pesar de que lo he intentado siempre hay noción de realidad en todas las filosofías que yo conozco incluidas las idealistas naturalmente de todas formas de idealismo a mi me parece que el debate acá es el siguiente en el fondo si es viable una noción de realidad que no sea ella misma concebida como un modo de acceso a un sentido quiero decir no como un modo de acceso a un sentido sino como un sentido al que se accede en un determinado modo de acceso es decir si ustedes recuerdan aquella famosa contraposición de subir entre cosas sentido y cosas realidad ahí tienen la incomodidad que a mi juicio tenía subir y para mantenerse dentro de la fenomenología porque pensaba que si algo es sentido no es realidad y si es realidad no es sentido en ese tipo de enfoque lo que ocurre es que uno busca el sentido en la realidad las cosas más elementales en realidad queriendo salvar la realidad le hace el juego a posiciones reductivistas radicales por ejemplo las del realismo científico a la australiana en la sede fenomenológica y también de otro modo a mi juicio en sede kantiana realidad es un tipo de sentido y el contraste entre lo real y lo irreal se da al interior de la esfera del sentido entonces por ejemplo nosotros contrastamos lo que percibimos con lo que imaginamos al interior de la manifestación y no un contraste entre lo que se manifiesta y algo que está por detrás de lo que se manifiesta piensen en lo que dice Kant en la crítica a la razón pura sobre fenómeno y cosa en sí la distinción crítica y fenómeno y cosa en sí no es la distinción entre realidad y apariencia la distinción entre realidad y apariencia es intrafenoménica también en Kant Kant se cuida muy bien de decir que la ershainum no es shine en la estética se pone el ejemplo por ejemplo las gotas de agua el arco iris puede ser shine pero las gotas también son el shine supongamos que decimos que el arco iris es una ilusión óptica porque es solamente un reflejo de las gotas de agua pero las gotas de agua también son fenómenos es decir la distinción entre lo que cuenta como meramente aparente y lo que cuenta como real no es la distinción entre lo que sería una cosa en sí meramente pensada y lo que aparece es intrafenoménica esa distinción buena la fenomenología yo creo que siempre ha mantenido una posición de ese tipo cuando Husserl analiza el sentido de realidad lo que analiza es por qué damos por real lo que aparece en la percepción y no lo que imaginamos es parte del análisis fenomenológico elaborar los criterios digamos así que nos permiten distinguir entre lo que se presenta en la percepción y cuenta como real y lo que es pura imaginación y no cuenta como real en Heidegger pasa a mi juicio exactamente lo mismo ya en el año 19 en la primera elección más o menos oficial que dio Heidegger en el semestre de emergencia bélica si hubiera conocido esa elección probablemente hubiera reformulado su punto o no no lo sé Heidegger decía que el problema no es el problema de la realidad del mundo sino el problema es el problema de la motivación del sentido de realidad el sentido de realidad es decir realidad es una forma de sentido experimentado y no el opuesto al sentido experimentado este es el planteo que yo creo que es fenomenológico de este problema y que es un planteo que permite mantener el aspecto crítico de esto que quiere decir que yo no puedo tematizar una forma de sentido experimentado sin estar viendo al mismo tiempo con el rabo de ojo en qué tipo de acceso se me da ese sentido porque hay una correlación estructural entre modo de presentación modo digamos decir modo de comparecencia y modo de acceso la próxima pregunta es de Mario Díaz Domínguez estimados doctores se ha visto cómo la hermenéutica termina a veces en un relativismo que a mi juicio no es lo adecuado otras veces en una ontología débil en otros momentos en una universalidad en otros en una metafísica y ahora se señala como en una forma de la fenomenología si bien es cierto hay siempre matices la pregunta es ¿acaso es posible pensar en algo común a todos esos modos hermenéuticos aunque el final sea distinto? Bueno es que la la enumeración que ha hecho son si lo he podido seguir bien son modos muy diferentes que se mueven en distintos rangos digámoslo así una cuestión es el el relativismo hermenéutico otra cuestión es la posible fenomenología hermenéutica otra vez cosa es el universalismo depende es decir obviamente la hermenéutica como sabemos muy bien y Garmer lo ha teorizado muy largamente en verdad y método tiene un hay un aspecto universal de la hermenéutica en el sentido mismo de que el fenómeno mismo de la comprensión muestra ciertos rasgos estructuralmente por así decir básicos y el hecho mismo de las diversidades de las formas lingüísticas como muestra el modelo de la traducción etcétera no forman nada más que aspectos de un mismo mundo que es visto de distintas formas por los distintos lenguajes pero en modo alguno puede deducirse de eso que haya por ejemplo tantos mundos como lenguajes diferentes en ese sentido hay claramente una especie de vocación universal de la hermenéutica y por tanto yo no creo por ejemplo en ese sentido que pueda sacarse de la teoría hermenéutica tal como Gadamer la define una de las posiciones que usted enumera como es el relativismo clásico ligado a los multiculturalismos por ejemplo la hermenéutica no es una fundamentación del multiculturalismo si uno lee digamos seria y detenidamente en verdad y método pero claro y luego la fenomenología claro es un rasgo común pero en otro nivel es decir la fenomenología es como estamos viendo ahora un poco el subsuelo que muestra un poco la praxis operativa con la que el propio Gadamer para hablar de la hermenéutica en el sentido típico del término es la praxis operativa con la que el propio Gadamer realiza la fenomenología de la comprensión que es la que cuyas estructuras básicas revela la verdad y método en ese sentido es el fenómeno de la comprensión lo que está siendo analizado y está siendo analizado además de una manera muy próxima a la tematización de la correlación fenomenológica eso se podría mostrar más lentamente no puedo hacerlo ahora pero claramente hay esa especie de suelo fenomenológico en la hermenéutica por tanto la fenomenología tiene como más bien un papel de fundamento metódico del análisis de la comprensión pero el universalismo o relativismo de la hermenéutica se muestra ya en la tematización concreta de los momentos analíticos del comprender que revela la estructura de la comprensión no están en el mismo nivel digamos así tenemos otro aporte de Amílcar Dávila ven en esta discusión sobre el nuevo realismo algún papel a la figura o la lectura de Subiri como reputado de un idealismo chusamiano heideggeriano tú Ramón que sabes mucho de estas cosas que si Subiri supone una refutación repítelo Laura la devuelta ven en esta discusión sobre el nuevo realismo algún papel a la figura o la lectura de Subiri como refutado de un idealismo chusamiano heideggeriano a ver no sé si entiendo bien como refutado más bien podríamos decir si Subiri supone alguna posición cercana a lo que hoy defiende el nuevo realismo en la medida en que este refutaría un idealismo chusamiano o el idealismo fenomenológico en general no yo creo que el nuevo realismo por lo menos en algunos como ha dicho muy bien Alejandro el nuevo realismo es un centón de diversas posiciones claramente Marcos Gabriel no tiene nada que ver con estas posiciones extremas en modo alguno o sea si uno lee es más bien en cierto sentido muy cercano a las posiciones heideggerianas y hegelianas eso está claro pero quiero decir pero por ejemplo el realismo especulativo del grupo de Meillersud etcétera sí es el que emparenta más claramente con esa con esa visión digamos de una realidad en sentido pre crítico del término cartesiano del término y yo creo que Zubiri no es Zubiri es un aristotélico digamos así de fondo y claro la distinción básica la que ha oído Alejandro entre cosa realidad cosa sentido a mí me parece desacertada yo escribí hace ya muchos años un artículo sobre esa distinción juntamente para un en un congreso sobre de la fundación Zubiri que no les sentó muy bien en cierto modo pero a mí me parecía que la distinción cosa realidad cosa sentido reposa en buena medida en un desconocimiento de lo que significa sentido en la fenomenología y que no hay la distinción entre cosa sentido es decir cosa en referencia a los modos de acceso humanos a él y cosa realidad como cosa digamos ajena a esos modos de acceso esa contraposición no es no es propiamente fenomenológica la la cosa realidad se muestra en la cosa sentido y y es justamente un momento al que se accede en la experiencia de la cosa en cuestión y yo creo que el propio Zubiri no estaría muy en desacuerdo de esto pero claro Zubiri tenía una visión de la fenomenología en esos años 30 muy escasa había digamos no no tenía acceso a tantos textos como tenemos hoy y a mi entender esa distinción ni se aproxima al nuevo realismo en su concepto de cosa realidad sería considerada por un nuevo realista como como relativa a determinados comportamientos humanos tampoco les valdría y y no es una fidedigna interpretación de lo que significa la realidad en el campo de la fenomenología ¿entendés? Yo quisiera decir alguna cuestión muy menor sobre un problema de fondo que hay en todos estos debates me parece ¿se acuerdan de aquello de Fichte? que el tipo de filosofía que uno escoge depende del tipo de persona que uno es eso es seguramente una exageración pero algo tendrá a su favor él se refería a dialismo y dogmatismo así pero el punto aquí que a mí me parece que está siempre dando vueltas es una en el fondo es un debate acerca de comprender en qué consiste filosofar porque una concepción fenomenológica de la filosofía cuando hablo fenomenológico en algún sentido amplio no doctrinario no se necesita ser un creyente de la reducción eidética o un creyente de no sé qué cosa que dice Marión sino las personas que se sienten digamos cercanas a un paradigma fenomenológico de filosofar son quienes piensan que la filosofía no es una tarea fundamentalmente argumentativa que la filosofía en todo caso no es una tarea especulativa fundamentalmente aunque pueda tener momentos especulativos jalonados aquí y allá sino que el anclaje de la filosofía está en aquello a lo que se refiere digamos así de modo directo se le llama esa intuición se le llama eso lo dado como se quiera pero que no puede ser un punto de vista constructivo cuando la reacción de la fenomenología fue frente a los excesos de la filosofía especulativa por un lado y al naturalismo por el otro es decir la fenomenología surge en un momento en que los dos ejes con los que de los que Husser quiere desmarcarse son la filosofía constructiva especulativa al estilo de la metafísica especulativa hegeliana y poshegeliana por un lado y por otro lado el naturalismo la reivindicación es una forma de intuicionismo en cierto sentido la fenomenología si uno entiende bien la noción de intuición ahora entonces es una especie de hechura metódica en la cual el negocio de la filosofía es muy modesto es muy modesto y que tiene un componente crítico en el inicio y que nunca debo olvidar que es que la descripción fenomenológica es deudora de un acceso previo que se da en la actitud natural por así decirlo y que no hay ningún acceso filosófico privilegiado de estructuras que en la actitud natural ya no comparecen esto es una opción fuertemente ahora digo provocativamente realista en un sentido no dogmático de la expresión en cambio paradójicamente ciertas formas de realismo son apuestas por el vacío especulativo y constructivo y a eso se le llama realismo ¿por qué se le llama realismo? porque hacemos la ficción de que aquellos que encontramos por vía de razonamiento abstracto sería algo que existe con independencia de mi razonamiento ¿cuál es el mecanismo de acreditación de esos enunciados? la fenomenología tiene una concepción acerca de cómo se acreditan los enunciados filosóficos es el enunciado el que debe medirse en aquello que es fenómeno ¿no es cierto? la vara la medida la da el fenómeno no puede haber una opción especulativa desprendida de aquello que se puede acreditar en el fenómeno ¿cómo se acredita una construcción especulativa que dice que deja atrás para siempre el ámbito de la experiencia humana que no es el ámbito de la experiencia empirista como dijo muy bien Husser los verdaderos positivistas somos los fenomenólogos decía Husser ¿no? ¿cómo se acredita eso? porque esos son mundos posibles sin duda porque se rigen por la mera no contradicción y ya no puedo imaginar un mundo posible donde hay un solo gato que además no es un gato y tiene propiedades de mamífero pero no tiene propiedades de cuadrúpedo por ejemplo y puede elaborar una semántica de mundos posibles construida de esa manera eso es filosofía un fenómeno de diría eso no es filosofía eso es un juego intelectual entonces el debate de fondo aquí me parece es un debate acerca de qué es filosofar ese debate lo estoy ahora presentando de manera polémica digamos así provocativa en un punto pero me parece que lo que está en juego acá es eso y también es un debate acerca de qué significa o qué es la razón humana entonces yo creo que si volvemos a recapturar esas conexiones de base esto pierde el carácter de una lucha entre escuelas porque lo que hay aquí es un ejercicio de autoaclaración tenemos que estar en claro acerca de nosotros mismos básicamente y de nuestras pretensiones de saber exacto pero eso Alejandro tienes toda la razón en el sentido de que tenemos que tener muy claramente en cuenta no solo la fenomenología sino que digamos si no partimos de la actitud natural es decir del estar ya inmersos en un mundo con el cual estamos ya en contacto y que nosotros no iniciamos el contacto con nuestra reflexión sino que ya está ahí dado y del cual tenemos una comprensión previa absolutamente pre reflexiva y absolutamente constantemente tácita de nosotros si no partimos de eso de dónde vamos a partir y no solamente eso la fenomenología es una actitud filosófica que consiste justamente en partir de eso describir eso aclarar eso y volver a eso es decir no puede por así decir instaurar un mundo tal que partiendo de la actitud natural se vuelva por así decir contradictorio o que le haga digamos reproches que haga inservible el punto de partida eso no tiene digamos sustancia ninguna no ya en la fenomenología sino en el pensamiento en general le digo que eso es importante porque hay una tendencia muy grande precisamente por el predominio enorme que ya ha previo justo en la en la crisis hay un predominio enorme vamos a un predominio hay una creciente tendencia a partir de una de un no tener en cuenta la experiencia digamos natural del mundo en el que ya estamos sino de lo que la ciencia nos dice que es ese mundo ciencia que naturalmente no somos nosotros los que estamos en ella sino lo que digamos determinados sectores de la ciencia nos dicen que es la experiencia de este ordenador pongamos por caso entonces la fenomenología es un tipo de pensamiento como ha dicho muy bien Alejandro que parte de aquello en lo que ya siempre se está es decir de lo que no podemos no partir porque queramos reconocer o no estamos ya en ellos entonces hacerse cargo responsablemente de aquello en lo que ya estamos eso es la actitud fenomenológica en el último término Francisco Náinsta buenas tardes queridos colegas quería partir de este último intercambio acerca del ver y del mostrar en relación a la tiza como tiza para preguntar si la intuición categorial de Husserl las investigaciones lógicas reconocida por Heidegger como lo más apreciable de la fenomenología junto a la intencionalidad no podría ponernos en la pista de un ver de lo que no es visible y en este sentido si el giro hermenéutico no es un modo de reforzar la idea de intuición categorial está muy bien visto yo diría que sí que así grosso modo que sí es decir es muy claro que Heidegger llevándolo especialmente al problema del ser le interesó enormemente la sexta investigación lógica y particularmente la intuición categorial por el hecho de que mostraba claramente que el momento implícito de ser es dado y no simplemente añadido por ninguna reflexión a la percepción de los momentos digamos materiales de la percepción y que por tanto había una específica donación del momento categorial de ser y de otros momentos categoriales claro evidentemente pero el que le interesaba claramente es eso de manera que ser no es el resultado de una reflexión digamos que la sintética que el entendimiento añade a sino que es tan rigurosamente dado como los momentos materiales y eso claro está es algo que la idea jusserliana enormemente luminosa de la intuición categorial hacía posible y legitimaba claramente eso está ahí en la surgimiento mismo de la hermenéutica de la factividad claramente si se añade una cosita primero quiero saludarlo a francisco un gran abrazo super super observación francisco también claro intuición categorial es cantianamente hablando un oxímoron o sea si algo es categoría no es intuición y si institución no es categoría y Heidegger se embelesó con esto que se pensó de ser como algo dado un debate que hay al interior creo yo de intrafenomenológico digamos es luego desde dónde abrevar el repertorio de categorías y aquí hay una línea que es la línea típica que si conecta con Kant que es que las categorías están presentes en los actos judicativos en los actos judicativos el pensamiento categorial es pensamiento judicativo predicativo Husser sigue esa línea por eso Husser cree que apofántica formal y ontología formal son dos nombres que son dos disciplinas por el aspecto pero no por el contenido básicamente y eso es tan lógica formal y trascendental ahí Heidegger es un disidente y ahí está la conexión con Emil Lask que es muy importante en Lask que fue un genio pero un genio oscuro y murió joven pensó que Kant confundió dos problemas pensó que Kant confundió esto conecta directamente con lo de Francisco me parece que Kant confundió el problema de la constitución original del sentido con el problema de la teoría del conocimiento del juicio y a la teoría de las categorías la llamó aleteología o sea estudio de la verdad trascendental es como se me presentan las cosas en un entorno entorno categorial no hay experiencia que no tenga estructura categorial para Lask ya la experiencia antepredicativa es categorial y el juicio es un fenómeno que no tiene valor constitutivo para Lask es un fenómeno de apoderamiento de una estructura categorial por el modo de rejecución expresa por así decir Heidegger sigue esta línea Heidegger prensa que no se puede acortar el repertorio categorial como hizo la ontología tradicional la apofántica tradicional y Kant y Craig Heidegger también usan al marco de los actos predicativos que hay que hacer explotar el repertorio categorial porque hay experiencia categorial antepredicativa entonces hay todo un repertorio de categorías el nombre ahora ya no es apropiado porque categoría tiene que ver con la predicación pero de estructuras formales que dan cuenta del modo de articulación del sentido experimentado que hay que elaborar de nuevo y esa es una manera de hacerse cargo como dijo Ramón de la temática de las ontologías regionales de ideas 1 naturalmente que es fundamental para ese tiempo como mostró Rainer Thurga pero no podemos ir a hacer esa ontología regional o esa variedad de ontologías con el marco de las categorías de la predicación como se me ofrece la bicicleta en el andar en bicicleta no es el modo en que yo predico de la bicicleta entonces necesitamos un repertorio de categoría la doc para cada campo fenoménico también para aquello que no es visto a un modo de objeto que creo que es tu pregunta Francisco claro esa es la temática esa es la temática yo creo que estos filósofos quizás como nadie más después vieron con una lucidez impresionante después ya sabemos que la filosofía está hecha para fracasar en los intentos pero los intentos son grandiosos como decía mi amigo Bob Dylan mi amado Bob Dylan mejor dicho lo profundo es el fracaso el éxito es trivial Carlos tiene una pregunta bueno Ramón y Alejandro lo mío más modesto y poco hacia atrás ¿qué queda de la idea de comprender del Fashteyn y de la hermenéutica de Dilltey en el joven Heidegger y después en Gadamer? yo creo que Heidegger estimó enormemente a Dillte y yo creo que Dillte influye en Heidegger más de lo que incluso se le reconoce habitualmente por supuesto Heidegger como ha dicho muy bien Alejandro no va a aceptar claramente la distinción Verstein Erklaren explicar comprender pero tiene completamente asumido de de Dilltey la idea de que para indagar en último extremo en el surgimiento de las categorías de la comprensión y de las formas básicas de las categorías de la vida que llama Dilltey y demás hay que el fondo de eso es retrotraer el origen de esas categorías en el ser comprensivo mismo o sea en el análisis que hace en definitiva Dilltey de elaborar superar la diversidad de las concepciones del mundo a partir de ver su génesis en la estructura de la vida que aunque Dilltey sigue teniendo una ecuación más psicológica de la estructura de la vida sin embargo ese retroceso de buscar el origen de las diferencias epistémicas y valorativas etc. en la estructura misma de la vida es lo que a Heidegger le inspira exactamente la estructura la idea de la hermenéutica de la facticidad que es en la vida fáctica como tal de donde emergen las categorías diversas con las que la vida diversifica sus formas de acceso a las cosas y en ese sentido Heidegger siempre vio que Dilltey estaba en el buen camino del retroceso digamoslo así hacia la vida fáctica como originación de las diversas formas de constitución del sentido y claro la consecuencia de eso es que radicalizando a Dilltey la distinción comprender explicar que está tomada de la diversificación de ciencias históricas frente a ciencias naturales es ya digamos una distinción que opera lejanamente sobre el origen básico de las categorías en la facticidad y eso es lo que digamos la idea de retroceder sobre la vida histórica que es la idea de Dilltey la vida en su sentido histórico que es la vida biográfica que diría Ortega no la vida biológica esa idea es la que Heidegger claramente toma y que inspira toda la hermenéutica de la facticidad sin duda ninguna y claro en Dill en Gadamer Gadamer ha sido muy claro en ese sentido respecto a Dilltey está muy clara su posición en su conjunto y a mí me parece que está muy bien que en conjunto la oposición que atraviesa todo verdad y método con la conciencia histórica digamos la conciencia hermenéutica frente a la conciencia histórica es claramente la es claramente conducida por la idea de que Dilltey no ha sido lo suficientemente radical como para siguiendo su propia su propia retrotracción hacia la génesis de la de la compresión en la vida histórica pues lo que le lo que le produce esa esa insuficiente retroceso es seguir adherido a la al ideal de ciencia mostrado por las ciencias de la naturaleza de forma que la comprensión histórica tiene de alguna forma que imitar el modelo de la de la de cientificidad de las ciencias naturales y no ha sacado digamos la la consecuencia radical de reinterpretar la historicidad de la vida y por siguiente la comprensión histórica desde la vida misma no desde un ideal de ciencia y por eso le ve todavía por así decir como ligado un poco al positivismo del siglo XIX pero en el fondo su su intento es decir estaba también como Hayden en el buen camino pero no fue lo suficientemente radical solo un apunte menor eso es lo que explica por qué me parece lo que acaba de decir Ramón por qué para Hayden y después para Gartman la ficción que opera aquí metódica es que hay explicación sin compresión es decir no tenemos explicación y comprensión como dos cosas opuestas al mismo nivel sino que la comprensión es un fenómeno ubicuo de carácter universal y la explicación se apoya en prestaciones comprensivas eso es lo que le permite a Hayden ver al Fershtey como un rasgo del existir y a Gartman decir que el problema hermenéutico es universal no un problema de la ciencia del espíritu en verdad está claramente dicho que el problema hermenéutico no es un problema de la ciencia del espíritu se ha escrito ríos de tinta sobre Gartman y la fundamentación de la ciencia del espíritu pero lo que Gartman sostiene en verdad y método es que ese enmarcamiento es el que hay que superar porque el fenómeno hermenéutico es de carácter universal quiere decir la comprensión está presente en todas partes incluso en la percepción más elemental y en la explicación científica de todas maneras porque la forjación digamos tomemos el parágrafo donde Heidegger en el parágrafo 4 de Ciel y Tiempo cuando habla de las crisis de la ciencia de los conceptos científicos que es la primera versión de una recta teoría de los cambios del paradigma ¿no es cierto? la cientificidad de una ciencia no es el progreso lineal después de una revolución científica sino la capacidad de poner una y otra vez en crisis sus propios conceptos fundamentales es en la generación de los conceptos fundamentales donde se diglenea el objeto formal de la ciencia escolásticos el marco comprensivo en el cual luego procede la ciencia a explicar ¿no? entonces es la explicación la que está comprensivamente enmarcada y en cambio la comprensión no es una suma de explicaciones esto es me parece es una cosa clave ¿no? metódicamente hablando pero en fin muchas gracias Luciano Garofalo dice Nuevo Realismo y Marcos Gabriel titula su obra ¿por qué el mundo no existe? no se parece comentar Román Leiva mi pregunta es la siguiente ¿qué papel juegan los temples de ánimo al sostén en el modo de acceso en la hermenáutica fenomenológica de Heidegger? falta mucho creo sí bueno como es evidente que juega un papel fundamental basta con que recordemos siempre que Heidegger utiliza constantemente en ser y tiempo la expresión co-originalidad de los existenciales ¿no? y por tanto si los tomamos en serio esa co-originalidad quiere decir que no hay ninguna comprensión que no sea templada y que no hay ninguna Stimung que no sea comprensiva es decir que no dé a entender algo y por tanto si la Stimung el encontrarse es un una estructura fundamental de nuestro estar en el mundo quiere decir que está por decir presente en en todas las formas hay que decir que incluso aquella forma específica que de posición ante la realidad que es la actitud teorética que trata de ser justamente la más distante y pura y tomar la situación ante la realidad como un puro espectador distante de ella también está acompañada de un cierto temple de ánimo que siempre se ha visto en la filosofía etcétera etcétera no hay acceso a nada en el mundo que no sea en un estado de ánimo determinado entonces el problema más bien de la hermenéutica en ese sentido es si hay si hay si hay temples de ánimo fundamentales es decir que tengan por así decir un cierto privilegio en cuanto a su capacidad revelativa del del mundo y de nosotros mismos en él y claro Heidegger ahí como sabéis ha indagado en serie de tiempo el clásico absoluto es la angustia como es bien sabido pero no es el único en que es metafísica alude a otros el aburrimiento la alegría etcétera y en y en el curso del año 29-30 en ese largo curso hace una larga tipología de las formas del aburrimiento la tif el anguevail el aburrimiento profundo que tiene un poder relativo similar a la angustia etcétera entonces es clarísimo en ese sentido y luego en el segundo Heidegger ha seguido exactamente igual con las con las diversas Stimmungen la Stimmungen del nuevo comienzo etcétera hay es decir siempre en esos Heidegger ha sido siempre digamos fiel a esta idea ¿no? que el encontrarse en el mundo es siempre afectivamente templado o mediado no mediado en el sentido de si tenemos como mediación el que lo interponemos no no hay ninguna interposición sino simplemente que nuestro estar entre las cosas siempre tiene algún tipo de carácter afectivo y eso no es una no es nunca pensado por Heidegger en esa especie de metáfora de la coloración no es que los templos de ánimo coloren una posición una percepción determinada sino que tienen su absoluta originalidad y en ese sentido son co-originarios de los otros existenciales pero el problema hermenéutico es el de la Grundstimmung del temple de ánimo fundamental sobre Heidegger dos hay trabajos preciosos del profesor Walton sobre el tema de las Stimmungen en los by trade etc y quería referir porque ha muerto hace unos pocos días el fundador de la llamada nueva fenomenología no es solo el nuevo realismo no hay nueva fenomenología Hermann Schmitz personaje muy extraño bueno a mí me ha escrito alguien que gestiona esa sociedad de nueva fenomenología que en realidad son seguidores de Schmitz Schmitz le ha dedicado enormidad de análisis a la Stimmungen con un repertorio categorial absolutamente inusitado ese es un autor que a los que le interesan las Stimmungen en fenomenología ahora ¿quién se lee esos diez volúmenes? el sistema de filosofía de Schmitz pero hay muchas introducciones que el mismo ha escrito a los diez volúmenes que nadie leyó entonces es un tip que puede ser útil para quien esté para quien esté de la Stimmung correspondiente Francisco Francisco Parra muchísimas gracias a Ramón y a Alejandro y a los organizadores ¿qué sucedería con la subjetividad incluida su dimensión ética en esta transformación hermenéutica de la fenomenología? recuerdo el libro tan especial de Ramón hermenéutica y subjetividad ¿qué sucedería con la subjetividad incluida su dimensión ética? a ver yo he tratado de defender en varios escritos que digamos el antisubjetivismo de la hermenéutica muy muy claramente presente como motivo básico en la en el segundo Heidegger clarísimamente y en verdad y método es una posición filosófica indiscutible en el sentido de que la la hermenéutica quiere mostrar esencialmente que el sujeto humano el ser humano no puede ser pensado como sujeto en el sentido de que es él el que por así decir sienta las condiciones de la aparición del sentido sino que está más bien integrado en un movimiento de 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 sentido en el que ya está metido y en el que ya siempre se encuentra eso es la idea básica de la tradición la segunda parte de verdad y método y por tanto digamos lo que hay lo que la hermenéutica en general en este sentido enfatizado es el la idea de pertenencia es decir que nosotros como sujetos estamos ya en un ámbito que nos precede al que pertenecemos de antemano y en ese sentido lo que hay lo que gadamer tematizó muy claramente la primera parte de verdad y método con el concepto de juego con la relevancia ontológica del concepto de juego es decir que nosotros somos siempre más bien jugados que jugadores que autónomamente deciden las reglas del juego ahora eso es así y por tanto hay que entender que se que la hermenéutica tiene esa especie de motivación antisubjetivismo moderno ante la posición relevante de la subjetividad en la religión moderna pero si uno lee bien todo ese movimiento a mi entender no hay un desplazamiento del sujeto de su lugar trascendental de originador del sentido pero no hay un desplazamiento de la subjetividad en el sentido total de término hay un papel evidente de la subjetividad en la continuación promoción del sentido en la capacidad de innovación de producción de nuevos sentidos a partir de otros ya heredados y si uno ve en Gánamer tantas veces hay un constante uso del nosotros 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 tal que quienes somos nosotros evidentemente los nosotros los hombres que estamos inmersos en el proceso de la tradición y que tenemos un papel relevante en él yo creo que en ese sentido quizá el hermeneuta que más ha visto en fin que más ha insistido en esta dimensión de la subjetividad es Paul Ricoeur sin duda pero aceptando esa posición fundamental pero sin duda ha mostrado los momentos digamos de subjetividad en el proceso de comprensión creo que eso es claro tenemos dos preguntas más antes de ir concluyendo una es de Edwin Fernay Montoya muchas gracias por este espacio ¿es la voz de la conciencia un existencial co-originario? ¿a qué se refiere la llamada? ¿qué es la conciencia según Heidegger? eso te lo dejo a ti Alejandro que has escrito un larguísimo trabajo sobre eso bueno a ver obviamente la voz de la conciencia está vinculada con el first thing Heidegger está vinculada con el first thing no es un fenómeno que Heidegger tematiza como algo digamos así al al margen tengo que quitarme estos disculpen porque me está enloqueciendo voy a cambiar el sonido ya lo siento hay un problema técnico aquí menor ahora sí como yo entiendo las cosas digamos el fenómeno de la voz de la conciencia está vinculado con el first thing y con el habla en serio y tiempo que articula el first thing ¿no es cierto? entonces es un modo el darse a entender a sí mismo algo es un fenómeno clave en el análisis de tiempo desde el punto de vista metódico porque si ustedes recuerdan el parágrafo o esos parágrafos donde se analiza la voz de la conciencia el Gewissen que es la conciencia que remuerde no es la conciencia en el sentido de Bussain de tomar nota de o a Warn sino es el Gewissen en el sentido de la conciencia que remuerde es un fenómeno que se da en la actitud natural que todo el mundo experimenta según Heidegger que hay que analizar correctamente fenomenológicamente él piensa que los análisis fenomenológicos como de Stokes y otros de la época habían fallado completamente en la estructura del fenómeno pero que es un fenómeno de la actitud natural y que sin embargo tiene un potencial para usar la expresión de Ramón manifestativo muy peculiar porque es un fenómeno que atestigua en la actitud natural una posibilidad del sí mismo es decir en y desde la impropiedad atestigua la posibilidad de un sí mismo propio es un fenómeno de atestiguación por lo tanto de atestiguación de un posible modo de empuñar el propio sí mismo desde una situación de pérdida de sí en la delegación esa es la función manifestativa que Heidegger atribuye a este fenómeno que no lo analiza desde el punto de vista moral por lo tanto no todavía desde el punto de vista moral sino desde el punto de vista de lo que yo suelo llamar tomando terminología prestada la escuela de Erlangen una protoética es decir la zona de transición entre las estructuras ontológicas del existir y el ámbito de normatividad ética o dicho de otra manera son puntos de inserción de la problemática ética en el existir humano no sé si con esto doy alguna referencia pero es un tema hiper complejo Ramón editó un comentario donde algún autor comenta esto naturalmente no puedo recomendar ese autor pero sigue el comentario de Ramón Claudio Marenghi comenta muy interesante todo la tesis de que la comprensión atraviesa la percepción en la postura hermenéutica del joven Heidegger no se enraiza de alguna manera con el momento de la donación no ética de sentido del análisis de la percepción juzerliana ¿qué vínculos pueden establecerse al respecto? Muchas gracias A ver es muy muy interesante y pertinente la pregunta en cuestión sin embargo digamos así a bote pronto yo se me se me ocurre una diferencia importante al respecto el 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 atraviesamiento de la comprensión en la percepción significa para hay tiempo que la diríamos así para utilizar la terminología clásica escolástica si me permiten la simple aprehensión la simple aprehensión de algo por ejemplo de este vaso no me daría nunca la comprensión del vaso como vaso de que esto es un vaso tendría por supuesto una intuición de una de una determinados rasgos físicos materiales de la cuestión pero la comprensión del sentido de esta cosa como vaso no me lo da diríamos así la simple aprehensión si por eso entendemos percepción claro la percepción no es eso obviamente no es la simple aprehensión es justo esa comprensión de sentido que está en ella esa comprensión del sentido como sabéis muy bien en ese tiempo se muestra esencialmente porque la donación de esa cosa de la donación perceptiva de esa cosa se encuentra ya en el marco de una estructura de pre-comprensión en el seno de la cual está diríamos así de antemano inscrita esta cosa entonces yo la percibo inmediatamente sin ninguna mediación como vaso pero la condición de la posibilidad de eso es su pre-inserción en un ámbito de sentido que ya está pre-comprendido por eso Hayden lo llama pre-comprensión ahora la donación no ética de sentido si yo no entiendo mal aquí hay gente que sabe más que yo de Husserl en eso claro la Singebung me parece que es distinta en el sentido de que lo que Husserl piensa más bien es la animación de la materia sensorial de la Hülle es decir de las sensaciones por el digamos rayo intencional mismo es la aprehensión intencional la que anima esa materia y le da el sentido con el cual nosotros lo percibimos como vaso yo creo que Heidegger esta estructura de materia animada por la intencionalidad que la capta por el rayo intencional por la noisis que la capta no se da Heidegger ha rehuido siempre absolutamente siempre la presencia de lo que Husserl llama las sensaciones de los contenidos no intencionales entonces no hay un equivalente a la Singebung en Heidegger sino que la donación de sentido es más bien el resultado de su preinserción en el ámbito de la precomprensión y yo creo que eso es una me parece que eso es una diferencia notable no sé qué piensas tú Alejandro ¿Puedo añadir una pequeña cosita aquí brevemente o no hay tiempo una forma de simplificar este debate es decir bueno Heidegger piensa digamos puede estar equivocado pero estoy diciendo cómo me parece que hay que ver su posición aquí es que no hay algo así como una captación perceptiva que esté libre de la estructura del quo del alz esa estructura sin embargo es comprensiva no perceptiva yo me he referido a eso varias veces diciendo que la percepción está comprensivamente marcada de su modo de hablar pero quiere decir no habría algo así como una especie de toque con las cosas libre de la estructura del quo o del alz ¿no es cierto? entonces eso Heidegger lo elabora discutiendo con Aristóteles incluso en la lección sobre lógica del tema 21 etcétera ahora dejando de lado esos detalles de lo que piensa Heidegger hay un punto que a mi es clave bueno los neuróticos siempre estamos preocupados por las cuestiones de métodos así vamos de mal en la vida pero que el debate es metódico si ustedes ven en las lecciones de Heidegger cuando Heidegger discute a Husser y a Nathor al mismo tiempo el debate está concentrado en una frase que dice Heidegger en 1919 que no hay explicación por vía de despedazamiento ¿qué quiere decir? Heidegger piensa que para dar cuenta fenomenológicamente del acceso a estructuras de sentido no se puede partir de fenómenos individualizados y atómicos o atomizados y luego sumar para obtener las estructuras totales sino que partir de estructuras complejas totales y obtenerlo atómico entre comillas como algo residual ese es el gran debate que hay al interior de la escuela fenomenológica yo creo que es Heidegger y otros a ver yo tengo que partir del verde laboratorio de que yo estoy viendo algo sin contexto motivacional y entonces tengo una pura percepción supuestamente sin motivación no existe eso porque esa percepción supuestamente sin motivación está motivada por una concepción del ver fenomenológico pero supongamos que lo hubiera y luego ¿cómo hago para llegar ahí a cómo yo veo una bandera? cuando la filosofía trató de encontrar algo en lo que toca directamente y es atómico lo que hizo es una lo que practicó en la práctica lo que produjo es una explicación de carácter reductivo lo verdadero es una base digamos empobrecida de sentido y los objetos culturales etcétera son pegatinas encima de carácter subjetivo o referencias de conciencia como dice Riker entonces digamos heideggeriamente la cosa sería bueno ya vemos que con una ontología de estratos no alcanzamos los fenómenos del sentido más complejos voy a parafrasear acá hagamos por una vez el intento de ver si no progresamos más en el camino de esta ciencia partiendo de los fenómenos totales de sentido y obteniendo por reducción los fenómenos empobrecidos y residuales es un debate metódico al interior de cómo proceder en fenomenología y no saliéndose de la fenomenología según mi manera modesta de ver este problema bueno en fin no sé después cada quien hace lo que puede bueno podemos ir cerrando entonces con el comentario de Graciela que dice Riker afirma que la percepción es toitum de acuerdo así es y agradecemos si quieren como decimos siempre la apertura de micrófonos para despedirnos Carlos no sé si querés agregar algo más muchísimas gracias a ambos por la generosidad de su tiempo y decir que para nosotros es una alegría y es también un pequeño orgullo inaugurar la colección de hermenéutica en la editorial de la universidad con el texto de Ramón ha sido muchísimas gracias a todos y a ti especialmente Carlos queridísima amiga espero que podamos encontrarnos más seguido y gracias a Laura que es la la este alma mater de todo esto el motor móvil el motor móvil sí inmoviliza a todos porque motor inmóvil no te cabe no 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 bueno sería autoriza a los inmóviles a las momias caminan con Laura entonces les convido que se queden un minuto más compartiendo la imagen que voy a poner del libro de Ramón para quienes todavía después de dos años espero que no haya nadie que no lo haya visto pero por las dudas que haya ahí que todavía no lo conoce lo voy a poner en pantalla si saben cuál es y pueden ya pedirlo online o como quieran pero lo piden así que les agradecemos y ponemos entonces en pantalla un agradecimiento a todos los participantes y las participantes Ramón Alejandro un gusto enorme muchas gracias a todos gracias un agradecimiento realmente enorme gracias a todos